Me mata, 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 me reído, reído, rápido, reído, rápido, reído, rápido La rada, rápido Tenemos que ir izquierda a full, eh ¿Habatido? ¿Buena? Bueno, a tiempo, a tiempo, a tiempo A tiempo ya está, de puta madre, de puta madre, de puta madre Tiene que salir, le cerramos, le cerramos Ha abatido el otro Vamos, bros Vamos a ir a un sitio que, alguna vez lo he traído ahí Hombre, bro, ahí no me has traído, me has traído al pueblo gitano, que es una mierda Pero venga, vamos, 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 cañado Vamos Cayó gente en el hangar de abajo, y cayó uno aquí al lado Cayó uno en ese avión Por eso, te estoy diciendo que había uno ahí, bros Se nota que no le prestan atención a lo que digo Que lo tenía al lado, y nos hemos quedado, nos hemos para los dos en seco Nos hemos mirado, y ha sido como, hostia, que no soy mi equipo Y además ha robado las armas del cabrón Vale, ¿verdad? Siempre Eh, dame... Si mira el coche, si mira el coche, si mira el coche, si mira el coche, si mira lo que te ves, te ves, te ves Hombre, la verdad es que lo sigo viendo y no ha pasado nada Sí, sí, eh, se ha bajado, solamente para izquierda, eh Me ha pasado que nos ha asustado Hombre, asustarlo o es un cero Delatar nuestra posición, también Eso sí Escudo ¿Pero en qué casa están? ¿Izquierda o derecha? Izquierda Izquierda Sí, sí Han comprado armas, no sé, hay otro Vale Aeropuerto ¿Arriba? ¿Hasta arriba? ¿Tiro algo? Me has tardado aquí No, tío No, tío Uff Uff Nooo Me ha batido una bestia Ha tirado una bestia el payaso este Dime dinero y voy a comprarlas Hay una aquí en esta mierda ¿Son dos? Dos en bomberos Se lo ha quedado Ay maricón Son tres en el garaje No bro Ah uno cogió fantasma Qué asco bro Qué asco Mira Pablo cuando mates al del Gulak El arma que tengas La suelta La suelta A ver si funciona ese bug Lo matas y sueltas, frente tuyo Sigue frente tuyo Se metió por el medio Sale por el derecha 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 Frente tuyo Ay me estoy meo yo Tío ¿Por qué dices cuando ganes el Gulak? Así no me voy a ganar nunca Si 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 Al final la moto igual si tío Lleva la mierda a la casa Hasta que te desmiembra Qué toche chaval Qué toche ese Tenían de bajar el tiempo a este contrat Tienes demasiado tiempo Es que Es que Es que También dan mucha pasta tío Quieren tu billete Y te resucitan sabes Es que a ver Da igual La caja no? Si De hecho me dan ganas de ir a por mis armas tío Por las que dejé yo aquí atrás Por las que dejé yo aquí atrás en mi cadáver Y tú te puse el coche de delante para que no las cojas Si si eh No lo de las que suena Uy gracioso Esta arriba el tuyo Pablo Mi novi mal Si hay una arriba el tuyo Ahí Crackeado Esta en azul Esta en azul Robándome kills Está arriba no? Ya 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 me robó la kill eh Tranquilo Ah bueno esta Esta es la ahí Si acaso te la robó a ti a mi no? Arriba el maricón No pero puedo creer que campero eres Donde esta? Donde esta? Donde esta? Donde esta? Donde esta? Cristalera Cristalera arriba del todo tío Es que con eso siempre no se No bro! No! 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 Bro! No! Son dos que están arriba en la cristalera Que asco bro! Joder puta! Son dos oiste? Que bien ruego Révenme a mi bro! Que soy mas simpático Te marea en serio? Mira que ande rey otra vez ahí bro! Pues eso es lo mejor que tiene PC Osea PC es bueno por eso El a mi me marea El a mi me marea Gente arriba? El ojo de PC ese tío Si lo veo Estan ahí campeando Estan ahí campeando Estan campeando estas cosas no? Si Si A meterles un puñal por el ojal tío Ahí arriba Si Ten que venir eh Esos son 3 Esos son 3 eh Ten cuidado Mira mira pero como me marea No! Hay uno campeando aquí abajo bro! Hay uno campeando aquí abajo con mis armas creo Ah no! Si no se Está campeando abajo bro! La madre Si lo tiré pero no lo he podido rematar No, no te rayo no te rayo Vamos a vivir a este Bro que asco bro! Tenía mi arma! Mi asbar está campeando! El que me mató está por aquí Es uno solo Marca 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 Vente Por favor tengo gente Una batida arriba ¿Dónde había? ¿Dónde había? Le caigo lo... Arriba tuyo justo hay una batida Se ha dado res Muerto Tenía un tono Bueno Tienes armas aquí Lo deten Lo deten Tienes armas ahí va Lo deten le veo lo deten ahí Yo diría ¿Luceamos? ¿Luceamos a estos? Vale si Porque el de derecha se está yendo a derecha Ahí está de arriba Listo Derecha 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 se fue por derecha toque ¿Y el verde? ¿El stand verde? Bueno Mira ahí está Me voy a cruzar por aquí Me voy a cruzar por aquí Me voy a cruzar por aquí Qué asco Qué asco Me verdad Qué asco bro Me mata me mata me mata me mata Me revive rápido Revive rápido Revive rápido Darve rápido Tenemos que ir izquierda full eh Abatido Buena, a tiempo, a tiempo A tiempo ya esta De puta madre Tiene que salir Le cerramos durísimo Abatido el otro Hay dos abatidos en la casa Listo Vamos, vamos Bro, tienen placas, no tengo placas Soy el chaper oficial Argentina diferente, en gasolinera En gasolinera No te pongas delante tío Que estaba con el sniper Puta ansia tío No es que no se mueven, no se mueven Están piqueando Si miro, soy una ansia ¿No? Tiro ataque Cuidado 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 47 metros a la izquierda Tengo uno en la casa de la izquierda ¿En esta? Mira, mira ahí, perfecto Me enfuste Hay uno por el Tiro Si, si, lo vi Lo vi Tenemos una, tenemos una chicos Me meto a la calle otra vez No, 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 tira, tira pata Tira pata Buenisimo, bro Que buena ¿Eran los dos últimos tío? No se bro, tu no dices nada Si supieras que eran los dos últimos Nos hubieras dicho No porque me lo robáis Joder bro, que partida La brota que extraña Era puro camper, nos encontramos Luego ganamos, luego las armas Luego no se Bueno chavales, os voy a dejar que tengo reunión a las 3 Y Y Y Y Y Y Y